Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron, Charles Perrault, escritor francés principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Caperucita, Roja y La Bella Durmiente. Haruki Murakami, escritor y traductor japonés, autor de novelas y relatos. Sus obras han generado críticas tanto positivas como negativas y numerosos premios, incluyendo el Franz Kafka, Jerusalén y el Internacional Cataluña. Rob Zombie, músico de metal, director de cine y escritor estadounidense. Su estilo vocal y su fascinación con las películas clase B lo han ayudado a convertirse en un elemento distintivo en la música por componer canciones tenebrosas. Un día como hoy murieron, Jan Brugel, pintor flamenco, hijo de Peter Brugel, el viejo y padre de Jan Brugel, el joven, Agatha Christie. Agatha Christie fue una escritora británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo obtuvo reconocimiento a nivel internacional. Alice Coltrane, compositora, pianista, organista y arpista de jazz estadounidense. Ausencias temporales, con Alejandra Gómez Maquia.